Hola, te saluda el pastor Misael Castañeda y te invito a escuchar la devoción matinal Nuestro Maravilloso Dios, una serie de reflexiones que te llenarán de aliento para tus desafíos diarios. Cada uno de los relatos te recordarán el poder, el amor y las promesas del Señor. Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. Te saluda tu amigo Roberto McDonnell. Quiero compartir contigo el devocional que lleva por título Escoger entre dos amores. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio orden de pasar al otro lado. Se le acercó una escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Mateo 8, 18 al 19. ¿Quién fue ese escriba que, según nuestro texto para hoy, prometió seguir a Jesús a donde quiera que el Señor fuera? De acuerdo al deseado de todas las gentes, fue Judas. ¿Creía Judas que Jesús era el Mesías prometido? Ciertamente. Judas creía que Jesús era el Mesías y uniéndose a los apóstoles esperaba conseguir un alto puesto en el nuevo reino. No solo creía que Jesús era el Mesías, sino que además tenía algunos preciosos rasgos de carácter que podrían haber hecho de él una bendición para la iglesia. Pero Judas tenía un serio problema. Su amor al dinero. En su corazón, dos poderes estaban rivalizando, su naciente atracción hacia Jesús y el amor al dinero. El Señor lo sabía. Y para brindarle toda la ayuda que necesitaría en su lucha contra el mal, lo colocó en estrecho contacto consigo. Si quería abrir su corazón a Cristo, la gracia divina desterraría al demonio del egoísmo. Y aún Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. En otras palabras, Judas lo tuvo todo a su favor, sin embargo, se perdió para siempre. ¿Por qué? El siguiente relato que cuenta Guillermo L. Berkley nos ayuda a entender lo que ocurrió en su corazón. Cuenta Berkley que un día entró a una tienda de una ciudad asiática para hacer compras. Mientras regateaba precios, vio un nicho en la pared con una figura finamente labrada. Entonces preguntó al comerciante cuánto costaba. No está a la venta, respondió el hombre, categóricamente. Mi familia ha adorado esta imagen durante generaciones y me propongo legarla a mi hijo mayor cuando yo muera. A pesar de la negativa, Berkley no se dio por vencido. Insistió una y otra vez, mejorando cada vez la oferta. Al fin, después de mucha insistencia, el hombre no pudo resistir la tentación y terminó vendiendo al dios de la familia. Cuenta Berkley que todavía conserva la imagen, no como objeto de culto, por supuesto, sino como recuerdo de quienes están dispuestos a vender sus dioses por un precio. ¿No fue eso lo que sucedió también con Judas? La avaricia llegó a ser el motivo predominante de su vida y al final el amor al dinero superaba su amor por Cristo. Ay, Judas, pensar que tenías algunos preciosos rasgos de carácter. Oremos. Bendito Jesús, ocupo tu trono en mi corazón, de modo que mi amor por ti no sea uno entre varios, sino que sea el motivo dominante en mi vida. Amén. Que tengas un excelente día. Y recuerda, pon a Dios en primer lugar. Esta es una producción de la Iglesia Adventista Universitaria de Montemorelos en México. Recuerda, pon a Dios en primer lugar y que tu vida sea un ejemplo para los demás. Te saluda el Pastor Francisco Soto. Hasta la próxima.